Tengo 55 años en la relojería y han sido miles los relojes que han pasado por mis manos. Mi padre no es relojero y yo desde niño me gustaba escudriñar máquinas, destrozaba mis juguetitos y siempre tenía yo la idea de buscar mecanismos por qué dan vueltas, por qué camina y hasta hoy en día ya sé por qué el reloj hace tic tac. Cuando nosotros le damos cuerda a un reloj de péndulo, toda esa transmisión va de ruedas a ruedas hasta llegar al péndulo que todos conocemos y ese péndulo deja escapar poco a poco la energía que está en la cuerda del reloj y nos hace tic tac y nos marca el paso del tiempo. Yo regresé y le dije a mi profesor suizo, se llamaba Daniel Fisher, y le dije, mire maestro, esta es la relojera de cuarzo. Y dice, bueno, pues danos un curso porque no sé nada de cuarzo. Entonces les di varios cursos sobre relojería de cuarzo y ahí tenía yo sentado a mi profesor suizo escuchándome. Y gracias a esto me regaló una beca para ir a Suiza a estudiar relojería. En 1980 ya estaba un relojero tepiteño y ya estaba en Suiza. El relojero es un animal en peligro de extinción. Un relojero es aquel que fabrica partes, que lima el metal, que lo termina hasta hacer latir ese reloj, hasta escuchar ese tic tac que nos marca el paso del tiempo. Ya casi no hay relojeros de esos. Usted encontrará en muchas partes, cambia pilas, donde quiera le cambian pilas. Pero yo creo que yo me voy a morir y va a seguir habiendo relojes mecánicos para reparación. El tiempo es largo, muy largo para quien sufre y espera. Y es corto y fugaz para el que ama. Y yo amo. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo mi trabajo, amo los relojes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!